El Departamento General de Seguridad Pública en la República, las personas que me acompañan en el día de audición en el evento de policía, en base del oficio que me presenta la licenciada Rocío Romero Gonzaloaga, en el edificio público, si usted decide no desalojarlo con su propio pie, va a ser desalojada y la metida va a dar dinero por resistirse a la policía. No me vuelva. Esto me hace. Quítale el escrito. Tengo mi nombramiento por el secretario. ¿La situación? Sí, ya. No, me voy a quitar. No, no, me voy a soltar. No, no, me voy a soltar. No, no, me pueden lastimar ustedes. Quítale el escrito. Las hago responsables. Las hago responsables. Quiero ver cuál es más alto. Las hago responsables. Las hago responsables. Miren cuántas son. Lo más quiero ver. Son tres. Son tres. Están todas apacitadas. Que saben de una. ¿No? Se me gusta. Se me gusta. ¿No? Gracias. Gracias. No. No, no. Yo no he hecho nada. Yo no. Ustedes saben por qué están así. Yo no. Ni las plantas ya me quedo. Ni las plantas sin que quedo. Me están asimando. ¡Me están asimando! ¡Me están asimando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 Se sabe que te da forma, ¿verdad? Sí. Se puede. ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo levantarme! ¡No puedo levantarme! ¡No! 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 Se le está pidiendo de buena manera. ¡Ajá! Sí. Sí. Se habla de la cintura. ¡Puedes respetar! ¡Ah! ¡Mira! 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 No tienen mucho trabajo ustedes, si veanme. ¿Eh? Por qué tampoco lo tienen ni algo. ¡Ajá! ¿Y yo no? ¡Ah! ¿Y yo lo voy a saber? ¿Y yo lo voy a saber? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que te sigan lastimando. Páseme la muy suficientemente. Por favor, ya. Respira. Sí, ahí la secretaria. Pase, señora. Pase. No, pues no. No tengo ni nada. Está ahí. Por eso. Páseme la responsabilidad. Ya no te resistas. Ya no te resistas, por favor. Ya no te resistas. Ya no te resistas. Ya, tranquilamente. Ya no te resistas, por favor. Está bien, tranquila. No, no. Seguridad Pública. ¿Eh? Seguridad Pública. A Bastos. A Bastos. Sí. Ahorita yo voy para allá. ¿Vaya acá a la hotel? ¿Cierra? Sí, vamos. Sí. Vamos, vamos. Descargamos. Tengo encima de la capital. Esto no va a madrugada. En base a un nombramiento, yo como director general de seguridad, en base a un nombramiento de una sufriente que está aquí, nombrada por el ayuntamiento, se le pidió que desalojara el edificio público, el viernes fueron cambiadas las chapas, se le orientó la chapa por la mañana, como seguridad pública, desconozco quién la haya violentado, las chapas fueron cambiadas por parte del ayuntamiento y seguridad pública. Hoy en la mañana, a mí se me presenta la, hoy me presentan aquí a la licitada, los siete, tomados por frente, bajo el momento, se pidió que desalojara bajo los comandos globales y un día después son tres elementos femeninos los que intervienen ante la negativa. Entonces, entendemos esta situación.